Hoy en nuestro espacio de salud hablaremos de la esterilidad, un problema cada vez más extendido que afecta en España a un millón de parejas en edad reproductiva. La doctora María Rita Espejo, ginecóloga del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital de la Ribera, nos explica algunas de las causas de este problema. La esterilidad es la dificultad para conseguir un embarazo y es un término temporal, una pareja que lo intenta y que pasa un determinado tiempo, que es un año, y no puede conseguir ese embarazo. Esa pareja ya tiene un diagnóstico de esterilidad. En el Hospital Universitario de la Ribera se realizan tratamientos de inducción de la ovulación e inseminaciones artificiales, un procedimiento sencillo e indoloro, por el que, de forma artificial, se colocan espermatozoides en el útero de la mujer. Un tratamiento de reproducción comienza con un correcto diagnóstico. Nosotros tenemos que saber en qué situación está la pareja una vez acude a nuestra consulta y saber de qué manera lo podemos ayudar. Hay que tener en cuenta que la inmensa mayoría de las parejas que vienen a nuestras consultas no son parejas que tienen una imposibilidad absoluta de tener un bebé, pero sí que tienen una reducción muy notable de las posibilidades de tener ese embarazo. Las consultas comienzan con un diagnóstico bastante exhaustivo donde evaluamos tanto al varón como a la chica. Y en función de esos hallazgos es cuando recomendamos un tratamiento. Por lo tanto, sí que es verdad que hay muy pocos centros en Valencia donde hacen tratamientos de muy alto nivel, fecundación in vitro. La inmensa mayoría de los hospitales y el nuestro es uno de ellos, hace tratamientos, los primeros escalones terapéuticos de la reproducción, que es la inseminación. Pero lo dicho, lo fundamental es hacer un correcto diagnóstico para orientar una pareja. Cerca de 600 parejas acuden al Hospital Universitario de la Ribera cada año por problemas de esterilidad y una de cada tres parejas consigue una gestación. En el Hospital de la Ribera hacemos inseminaciones intraútero. Hemos conseguido que una de cada tres parejas consigan un embarazo. En determinados grupos de edad, de mejor pronóstico, hasta el 50% de las parejas que han acudido a nosotros han conseguido un bebé. Sí que es verdad que también en nuestro hospital, en nuestra consulta, estamos muy implicados en la formación de todo el personal que en un momento determinado puedan atender a parejas que consultan por este problema. Y es por ello por lo que anualmente desarrollamos cursos en los que tratamos de hacer llegar a nuestros compañeros los últimos avances en esta especialidad. Un alto porcentaje de parejas que acuden al Hospital Universitario de la Ribera consiguen cumplir su sueño, el de ser padres.